Las funerarias no han notado un aumento de la carga de trabajo respecto a años anteriores. Aún así, en un sector esencial como es este, los procesos también han cambiado. El trato humano que damos a las familias se vuelve fundamental en estos momentos. Tenemos que extremar las medidas de seguridad que nuestro personal ha de llevar a cabo para evitar posibles contagios, primero, entre nuestras plantillas y poder así asegurar la continuidad de la empresa y, por otra parte, que no contagien al resto de la población. En España, las familias pueden elegir si incineran o entierran a sus seres queridos, pero no pueden velarlos. Cinco o diez minutos antes de partir con el fallecido al cementerio o al crematorio se ofrece a la familia la posibilidad de despedirse de manera íntima. Desde AESFA acreditan que las empresas funerarias asturianas mantienen las tarifas fijadas en enero y condenan las presuntas malas prácticas de las que han sido acusadas algunas funerarias a nivel nacional.